Cada vez que te visito, más me gustas, Cataluña. Cataluña, cada vez que te menciono, más te amo, Cataluña. Eres un trozo de España, y eso a nadie le extraña. Tú eres a patria bella, en España eres estrella. Dulce Cataluña, dulce Cataluña, eres parte de mi España. Dulce Cataluña, tú formas parte de España. Me paseo por la rambla, me emociono en la sardana. Me gusta el sabor salino, de ese gran puerto de España. ¿Cómo pueden pretender que renuncie a Cataluña, si tú también llevas ñ, la misma ñ que España? ¡Gracias! ¡Gracias! Dulce Cataluña, dulce Cataluña, eres parte de mi España. Dulce Cataluña, dulce Cataluña, tú formas parte de España. Dulce Cataluña, dulce Cataluña, me paseo por la rambla. Me emociono en la sardana, me gusta el sabor salino, de ese gran puerto de España. ¿Cómo pueden pretender que renuncie a Cataluña, si tú también llevas Ñ, la misma Ñ que España? Dulce Cataluña, Dulce Cataluña, eres parte de mi España, Dulce Cataluña, tú formas parte de España, Dulce Cataluña, Dulce Cataluña. Dulce Cataluña.